Imperiofobia y la leyenda negra. Es un libro de una autora española, María Elvira Roca Barea. Me lo regalaron hace poco. Muchas gracias, Juan. Y la verdad que lo leí con mucha velocidad, creo que dos fines de semana, porque si bien es no ficción, plantea cuestiones que son sumamente interesantes y que me parece que también son útiles para nuestra visión como argentinos, como sudamericanos, como latinoamericanos. Este concepto también de iberoamericanos, que en realidad deberíamos ser y que por ahí nos llamamos latinoamericanos, y por qué nos decimos de una forma o por qué nos decimos de otra, cómo ha influido el imperio dominante después del español para modificar nuestras costumbres, nuestro lenguaje y muchas de las formas en las que pensamos y en las que vivimos nuestra realidad cotidiana. Creo que es un libro que sirve para darnos cierta esperanza en cuanto a comparaciones odiosas que muchas veces hacemos con otros países y que pensamos que por el hecho de estar en Argentina y tener los gobiernos que hace tiempo tenemos, estamos por una cuestión casi esencial, condenados al fracaso o a la miseria o a los problemas que tenemos día a día y que en realidad cuando uno lee este tipo de ideas, entiende que no es tan así, que tenemos mucho por delante y que alguna vez fuimos, o si se quiere nuestros antecesores, los españoles fueron la gran potencia del mundo y que asimismo se construyó todo un mito alrededor de esa idea del español, de los libros de texto que hoy leemos, que también figuras como la de Sarmiento, por ejemplo, ya para algo más local, son desacreditadas todo el tiempo, también por construcción de mitos o revisionismos con cierta intencionalidad. El subtítulo del libro es Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, pero en realidad el libro se centra fundamentalmente en lo que fue el Imperio Español, en cómo decae este gran imperio y en muchas ideas que tenemos actualmente acerca de lo que fue ese periodo histórico y de cómo repercutió después de que llegó a su decadencia y finalizó, por qué los países derivados del Imperio Español estamos como estamos y por qué los países del norte están como están, cuál es la relación relativa con esos imperios. Muchas cuestiones que a veces damos por sentado y que nos abre la cabeza, nos da una forma de pensar distinta de determinadas cuestiones. Imperiofobia trata fundamentalmente de esta construcción que habita en todos nosotros descendientes, si se quiere, del Imperio Español, de lo que fue efectivamente ese periodo histórico y de una forma de verlo muy negativa que tenemos de lo que se dio tanto en América como en Europa mientras España fue la potencia dominante, mientras fue verdaderamente un imperio, pero que hoy lo tenemos frente a lo que es el actual imperio, el Imperio Norteamericano o los Yankees, esta idea tan antiimperial que particularmente nuestro país es un perfecto exponente de esa idea anti-Yankee, antiimperial que muchas veces no está justificada y que muchas veces es más bien una cuestión que tiene su explicación respecto de determinados intereses que se forman para sustentar esas ideas. Por suerte no me pareció una idea tan nueva. En el colegio secundario de hecho teníamos una materia que se llamaba Historia de la Cultura donde vimos alguna crítica o revisionismo a esta forma de entender la historia, lo que fue la conquista de América particularmente. Así que ya tenía algunos indicios respecto de cómo entender la historia no solamente desde el paradigma de quienes resultaron victoriosos. Cuestiones como la expulsión de los jesuitas resultan resignificadas a la luz de estos conceptos tan esclarecedores que nos da la autora, pero que nosotros podemos llegar también a las mismas conclusiones por nuestra propia cuenta. Si bien el libro hace mención a los otros imperios como Roma, Rusia o Estados Unidos, la verdad es que es fundamentalmente un libro que trata sobre religión sobre la importancia de la religión protestante en desacreditar a la religión católica. No diría que es el único tema, pero claramente ocupa la mayor parte del libro esos análisis sobre religión. Así que si te compras el libro te tiene que interesar el tema de la religión porque fundamentalmente creo que trata sobre eso, le da vueltas a la idea de cómo determinadas religiones surgieron en oposición al catolicismo y buscan fundar la independencia de determinados estados europeos enemistándose con la religión dominante en ese momento, el catolicismo, y el imperio español que era a su vez quien fundamentalmente esparcía esta religión dominante. Creo que la idea del libro se puede resumir en un fragmento de una película de Monty Python que se llama La vida de Brian, que resume este concepto de los pueblos o sobre todo determinadas élites intelectuales que están en contra del imperio que los ha sojuzgado, que los ha dominado, que desprecian al conquistador, pero que asimismo tienen que reconocer que efectivamente el conquistador les ha dado un montón de beneficios para su actual estado de cosas. Fíjense este fragmento cómo describe esta situación, estamos hablando del pueblo de Judea, había como varios partidos que querían liberarse de los romanos, por supuesto es en tono de comedia, y cómo pese al odio que tienen por los romanos, en la reunión empieza a surgir todo lo que el imperio romano hizo por ellos. La vida de la vida es aquí. Habiendo grabado su esposa, nos informe Pilot que ella es en nuestra custodia, y fortuita su demanda. ¿Qué preguntas? ¿Qué exactamente son las demandas? Le damos dos días para desmantar el todo el aparato de la romana imperialista, y si no se acuerda, nos ejecuta. ¿Cutó la cabeza? Cuidado, cut all the bits off. Send them back on the hour, every hour. Show them where not to be trifled with. And of course, we point out that they bear full responsibility when we chop her up, and that we shall not submit to blackmail. No blackmail! They bled us white, old bastards. They've taken everything we had, and not just from us, from our fathers, and from our fathers' fathers'. And from our fathers' fathers' fathers'. Yeah. And from our fathers' 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 fathers'. Don't labor the point. And what have they ever given us in return? The aqueduct? What? The aqueduct. Oh, yeah, yeah, they did give us that. That's true, yeah. And the sanitation. Oh, yeah, the sanitation, Reg. Remember what the city used to be like. Yeah, all right, I'll grant you, the aqueduct and the sanitation are two things the Romans have done. And the roads. Well, yeah, obviously the roads. I mean, the roads go without sand, don't they? But apart from the sanitation, the aqueduct, and the roads. Irrigation. Medicine. Education. Yeah, yeah, all right, fair enough. And the wine. Yeah, yeah, that's something we'd really miss, Reg, if the Romans left. Public baths. And it's safe to walk in the streets at night now, Reg. Yeah, they certainly know how to keep order. Let's face it, the only ones who could in a place like this. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, rose, the fresh water system of public health, what have the Romans ever done for us? Brought peace? Oh, peace. Shut up. Otra cuestión que está muy presente en el libro es esta idea comparativa entre lo que fue el Imperio Español y todo el desarrollo institucional, político, que incluso siguió vigente mucho tiempo después de la independencia, tanto en lo legislativo como en lo institucional. Se mantuvo mucho de este cuerpo jurídico, de esta normativa, en los países después de que se independizaron de América, lo cual es muy distinto con los procesos que tuvieron lugar en el norte, con las colonias fundadas por los ingleses. Y de hecho es algo que está presente, si se quiere, en la cultura popular, si uno lo sabe buscar, si uno se sale un poquito de ese discurso hoy tan de moda que, por supuesto, nos viene impuesto por el nuevo imperio o por determinados intereses políticos o de donde fuere. Hay un canal muy divertido que se llama Historia para Tontos, que justamente en un fragmento hace esa comparación entre lo que sería el Imperio Español y las colonias que se fundaron en Norteamérica. Y fíjense que también esta idea se resume muy breve en este intercambio, diálogo, entre lo que serían los virreinatos fundados por los españoles, una especie de réplica de España en América y lo que fueron las colonias fundadas en Norteamérica con una idea prácticamente solo extractivista de aprovechamiento de recursos y poco más que eso. Cuando empieza a surgir verdaderamente Estados Unidos es después de la independencia y no antes. No mames, aquí nada más fundaron ciudades para extraer todos los recursos y llevarlos a Europa. Simón, como te digo que el Imperio Español quiso ser como una España chiquita, pero aquí en América pues se concentraron mucho en fundar ciudades, universidades, bibliotecas y todo eso. Ah, se escucha muy bien. Oye, nada más una preguntita que como que me acongoja, ¿a poco esas ciudades, universidades y bibliotecas son para todos los habitantes del virreinato? Ah, tampoco digas mamadas. Mira, Jane, obviamente todas estas grandes ciudades, bibliotecas y universidades son para los españoles o para los criollos, o sea, los españoles nacidos aquí en América. Ah, güey, güey, entonces tú también estás en proceso de erradicación de los indígenas, es que sí son medio molestos, ¿no? No, 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 güey, ¿cómo crees? Aquí en el virreinato ya no hacemos eso. O sea, los indígenas no pueden estudiar, no pueden tener cargos políticos. Si quieren trabajar, pues están las minas o como sirvidumbre o las haciendas, pero pero extinguirlos, nah, güey. Bueno, nada más están sometidos por un sistema de casas porque obviamente un indígena no es igual que un español, güey, o sea, aguácatelas. Mira, la verdad sí me cuesta un poco de trabajo que no elimines o esclavices a los indígenas, pero está muy bien eso del sistema de castas, ¿eh? Porque luego esos indígenas se sienten unos igualados y ya se creen europeos, así como de, nah, papito, tu trabajo es chambear, ¿qué quieres que trabaje yo? Nah, yo te voy a gobernar, rey. Exacto, o sea, sí tienen derechos como a la libertad y ya. Oye, y aunque entrenos, también tiene sistema esclavista, ¿no? Obvio, güey, pues es que como ya no podemos esclavizar a los indígenas, necesitamos sacar la mano de obra gratuita de otro lado. Esclavos africanos, ya te la sábanas, mi carnal. Esclavismo. Finalmente como una nota al pie a este libro que tiene abundante bibliografía, criticado por algún lado, alabado por otro, pero que me llamó la atención como falta, como algo que casi que leyendo lo daba por sentado que iba a aparecer en algún momento pero no apareció, es el análisis, aunque sea somero, de la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Me parece que es una obra desde la sociología fundamental y que está basada prácticamente en esta idea de que la religión protestante o más precisamente calvinista es una religión que motoriza, facilita los principios fundantes del capitalismo y que gracias a la influencia de estas religiones tuvo lugar el desarrollo de las principales potencias capitalistas que se mantienen hasta hoy. Creo que es una obra que está casi basada en la idea contraria a la que sostiene este autor español. Por supuesto Max Weber es uno de los grandes de la sociología, si no el más grande, y en eso me pareció como una falta que no se haya analizado comparativamente o al menos como referencia la obra de Max Weber en relación a lo que está planteando la autora, que no por eso deja de ser interesante porque claramente son visiones complementarias y no necesariamente una idea. La tesis central de Max Weber en esa obra específica contradice la totalidad de lo que plantea Imperiofobia, pero sin dudas abarcan temas interdependientes que tienen relación y por eso esperaba algún tipo de conexión o reflexión entre esta idea que plantea Imperiofobia y la obra de Max Weber. Sacando ese punto creo que es una obra recomendable dentro de la no ficción, casi imprescindible si te gusta la religión, la política, la economía, la historia y la cultura general porque en definitiva amplía una forma de entender la historia, el mundo y nuestra realidad argentina particularmente afectada porque somos descendientes de lo que fue en algún momento el Imperio Español y porque muchas de nuestras formas de actuar hoy en día están determinadas por ese rol tan importante que jugó España en la época en que fue la potencia mundial.